Eh, Bayo, D.J. Juan, mándale cumbia Pantale simpática, rubia maldita y problemática El ritmo de la cumbia se me pone demoniática Anda con el con bolita pa' activar En el corpiño polvo rosa para vacilar Y yo bien rochón, gafado, camperón de night Pantalo rompe viento y una va por más Cinco gramos astucia, dos clonas el pan Que se ajusten los relojes que vamos a bajar Entro con las mafilias mirando a cara de Rope Tengo dos bibulitos altos que corte para el choque Afuera con la UCI para reventar los botes Llegamos los perros ahora que to' los gastos corten y cortan Al que vos quédese la doy a los Juanitos a Limaña Y luego el Torlavo, le pego a los Jambi Y vos sos mi favor, que se corran los giles Mi momento se llegó y yo no tengo flow El flow me tiene a mí, mi cabida con los giles Me hice amigo de los mí, donde pego me compro Un Amaro y un Versi, a puras vacaciones Los morros de Brasil, yo ando re demente Conozco un par de delincuentes que se tiran A to' que sacude el mente ahora porque todos mienten Son bandidos de repente Que chorro, que narco, que banco Si laburan en blanco, los berretines que tengo Hasta el último en los bancos No corran tiqui tiqui, suelda le dan pa' los narcos Esos que se agarran lo gastan en polvo blanco Dale simpática, rubia maldita y problemática Al ritmo de la cumbia se me pone demoniática Anda con el combo lista pa' activar En el corpiño vuelvo rosa para vacilar Y yo bien rochón, gafao, camperón de night Pantalón rompeviento y una va por más Cinco gramos astucia, dos clonas sepan Que se ajusten los relojes que vamos a bajar En mi barrio se vacila, siempre andamos re de gira No somos muchos, pero muchos que sí te tiran Tenemos plata por ro y mina, sustancia y porquería Ey, el traiga que la flecha siga Desconfianza no se fija Vengo de la ruina pa' el camino de la cima Pa' la calle esto es poesía Y los ricos discriminan Arriba los viceros, la pobreza se termina Ya no tengo flow, el flow me tiene a mí Ni cabida con los giles me hice amigo de los mil Donde pego me compro una Amaro y un Versi A puras vacaciones en los morros es vacil Esto no es fácil, muchos quieren competir Yo me cago de risa, si eso vuelve a salir Máquina como Messi, fumando te hago mota Se siente zafado porque lo hago pelota Dale simpática, rubia maldita y problemática El ritmo de la cumbia se me pone demoniática Anda con él con bolita pa' activar En el corpiño polvo rosa para vacilar Y yo bien rochón, gafado, camperón de night Pantalón rompeviento y una va por más Cinco gramos astucia, dos clonas sepan Que se ajusten los relojes que vamos a bajar Chego, ponte el perro Que se ajusta hoy A lo de estos rabos A la la mafilia Roba R con B R está en la casa Roba R Roba R Roba R Roba R Roba R Gracias por ver el video.